Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En descuento, vamos a pasar a noticias tristes. Percy Sledge, quien compuso y grabó en 1966 el tema When a man loves the woman, para hacerlo un clásico del soul y la música romántica falleció esta mañana a los 73 años de edad en Luciana. El cantante fue considerado uno de los mejores en su género, trabajó durante cuatro décadas e ingresó al Salón de la Fama del Rock en el año 2005. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.